Música Allá está un pajarito, mira Ah, sí, de veras, ma Está bueno allá, pues para ir a hacer uno allá, ahí en el río Ah, pues sí, para hacerlo ahí en Sopita Ajá, eso Sí, hombre, así son buenos Sí, este Ya es tiempo de que te pregunte algo, de que como ya somos novios Sí, sí, no, pues ya tenemos ya, este, uh, bastantito tiempo ya de andar ya de novio Yo te quería decir algo, que si, que si no querías ir a la casa ahora ¿Ir a la casa? Ajá Sí, pero Así pues te doy tortillas con frijoles Pero lo que pasa es que me han dicho que su, este, su papá es bien enojado No, mi papá no, es bien contento, bien amoroso y, porque, pues, enojado no es A mí así me han dicho de que es bastante enojado él y, pues yo, por eso me diera miedo ir a la casa No, mi papá es un amor Y yo, pues, no quiero venir aquí a los charrales porque vos, solo aquí me atraes ya Pero, pues, sí, aquí es más bonito porque uno aquí se destrae, mira pajaritos y, pues, da un bonito el paisaje, pues, en cambio en la casa o en algo, más calor, en cambio aquí es más bonito Y, pues, y te quería llevar a la casa, no sé si te llevo ahorita ¿A la casa? No, hombre, fíjate que yo me acordé que tenía aquí algo que ir a hacer por allá, yo tengo algo que ir a hacer, hombre Vamos Buenas, papá Buenas Buenas, ¿qué tal? Adiós, qué bien, mire Por ahí está mi asiento Vamos a ver, ¿qué debe la visita con mi hija usted? Ah, pues, yo, pues, aquí venía, vaya, con la zulmita, pues Ah De que, pues, ya llevamos varios días de andar allí, digo, platicando, va Ah, bueno Y entonces, este, pues, quería yo hacer la cosa formal, pues, y venía a ver, a pedir la mano por ella, pues, a pedir permiso Ah, ¿sabes que han venido a poner la cara, o? Sí, pues, sí, porque Claro, sí, está bueno, veinte Sí, mira, pues, pero este, yo no sé ni cómo te llamo, veinte ¿Y cómo yo me llamo? Sí, pues, yo me llamo a Matías Matías Algo bonito, porque va a dilatar, pues, por eso yo vine hasta aquí a pedirle permiso Pues, sí, hombre Ajá, y yo soy de la, de la familia, pues, de arriba, no sé si la conoce, desde esa familia de inventados, pues Ah, vos te sientes los sandovales Ajá, pues, sí, 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 ya, medio, más los pueblos, por favor, ya Por allá, yo, pues, por eso que no, no me he visto ni una vez por aquí Ya el paraíso, vos Ajá Se vea por, llegando casi a San Alfonso Sí, de por allá arriba, porque, por eso que no me he visto Sí, pues, sí, pero ya te de que a mí mi hija no me había comentado nada, que tenía novio y absolutamente nada Entonces, yo no sé qué, qué, qué es lo que te traía bomba, por qué Yo te voy a decir una cosa, si yo permiso aquí, no te voy a dar, veo Porque yo la familia, estoy allá, la conozco, pues, me entiende Ajá Yo no quiero un mal para ella Ah, entonces, este Oh, permiso parejo, sí, no, no Aquí no hay permiso Ah, no, yo, pues, todo va completo, me da permiso, hombre No, ahí sí han venido, han venido, han venido a caminar de choto, ya Sí, mire, yo vengo de lejos, pues, hago lo posible por venir a verla a ella, pues No, pues, sí, mi modo, tenías que venirla a ver Y venir a, pues, llegar aquí conmigo, va, pero Permiso, si no te voy a dar, veo No, 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 que ustedes me voy a estar calladita ahorita, me voy a tener que opinar ahorita Hasta aquí, ustedes deberían irse para adentro mejor, sí Ay, ¿por qué para adentro? Tener, gracias a ti, ok Tan, mal, arremetudo, también, al que le pasa, se andó buscando novio Ya sabe que cuando suena este chile, yo tiene que venir, ve dao Sí, va, va Pues, muevas de ligero ¿Por qué no estamos perdiendo tanto tiempo? Y veré que mueva de ti Mire usted, ¿por qué anda perdiendo tiempo usted? enamorándose, traiendo gente que yo ni conozco aquí en la casa, por Dios medio conozco a la familia ahí me sale con a sus malas bromas usted me dijo tráigalos y yo lo que hice fue traerlos para que usted lo conociera pero como usted sale con esa yo lo hice para un bien suyo pues porque el día de mañana usted la que va a sufrir es usted hombre pero usted no me hace caso pero papá como a usted no le importa ya que yo sea feliz no pues por eso porque me importa que yo quiero que sea feliz o infeliz es que vos no me entendés nada absolutamente nada fíjate cuando se pasen las cosas entonces si vas a entender es que yo lo quiero a mí no me interesa que lo quieras mira yo te voy a hacer así bien como quien dice sincero pues con esto te voy a decir algo que al parecer creo que no mucho te va a gustar ni me vas a creer y ahora de que ahora digan lo que te voy a decir es esto es que usted es un hermano los dos y por qué no me lo dijo antes o por qué fíjate de que cuando yo me acompañé con tu mamá tomó por pobreza ya no quiso estar conmigo lo dejó lo dejamos me dejó se dejó conmigo ya se llevó el varoncito y se fue ya varios años y por qué hasta ahora pues lo voy a sacar pues hasta ahora que regresó que ya está grande pero si esto hermano es mi hijo y por eso te dije yo que no tenía ningún permiso por eso te declaré yo quería aclarar las cosas yo hacía sola o porque tampoco te iba a decir enfrente de él así que lastimosamente pues no 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 puedes llegar a un paso más porque te digo un hermano sí gracias por decírmelo porque no sabía que te pasa vos que estaba algo triste pues fíjate que el nombre yo hice el esfuerzo de ir a pedir permiso por por vos a ver por aquella cipota o la Azula y ay yo andaba con ella pues sí y este y no me yo hago con miedo ahí y voy a hacer el esfuerzo de ir a pedir permiso y ahí está que el papá no me dio permiso lo que bueno que estaba haciendo ahí fue de que tenía un colvo ahí en la mano y un gran chilillo es que semaidroboz es algo bravo también aunque es de los toros soplados mira pues sí yo este yo pues tanto que la quiero ella y yo con la ilusión de que me iba a dar permiso y no te dio permiso entonces no hombre no me dio permiso sí el cambio me ha escuchado de allí me dijo que no que me iba a dar permiso y más que con grandes como que tuviera enfermos mira ese maestro sí pues sí yo este me siento como decepcionado tómame que es un trago de chicha o algo por ahí vos estás loco no es abrupto cómo vas a andar tomando imagínate te encuentran allá arrastrado en la calle qué va a decir el señor ese bueno yo sí hombre no me hagas tonto mejor andate para la casa y anda a platicar mejor allá anda a distraerte la casa pensalo bien no que ahí estás que siento que tomar chicha pues sí eso quería yo tomar chicha pero dije que esa bola es algo mala sí más que agarra fíjate ya sabes qué mejor andate para la casa ese es el consejo que yo te doy fíjate bueno pues mejor voy entonces va pues ahí estamos ay hijo qué te pasa por qué venís tan desanimado ay este mamá así que pues vengo de pedir permiso de la Zulma y de la ¿cuál Zulma? yo como no conozco la gente ahí para allá de la hija de Don Melesio y este yo fui a pedir permiso y no me quiso dar permiso de la hija Don Melesio sí y me sacó corrido pues y yo vine a la casa sí mira hijo es que es que yo te te voy a contar algo ¿verdad? es que ella es tu hermana fíjate ¿cómo que mi hermana? es tu hermanita sí como acuérdate que han habido hubieron necesidades pues y un y sí cuando cuando yo estuve joven los peleamos con él y tuvimos una tuvimos dos hijos entonces agarramos uno cada uno él se quedó con la niña y yo me quedé contigo pero entonces por eso es que ella es tu hermanita no puede no puede suceder nada allí porque ella es tu hermanita pero ¿y cómo fue eso? pues si no me pudieron decir de 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 que pues si éramos hermanos y y yo hasta pues si estaba enamorada hasta fui a pedir permiso sin saber pues sí hijo pero fíjate que ahí nosotros fallamos en ese sistema pero pero ya te digo que acuérdate que fueron momentos que pasamos necesidades y yo estaba así pues que que no no podíamos estar juntos pues y decidimos mejor separarlos y cada quien tomó tomó caminos diferentes pero ahí yo digo que que no se puede hijo y perdonarlos porque nosotros hubiéramos pues si vaya pero imagínese pues yo estaba bien ilusionado con ella y pues si a las horas de las horas yo llegar y darme cuenta pues de que también iba a acompañar con ella que hasta pues si estaba pidiendo permiso sí hijo pero ya te digo yo que ahí fue error de nosotros pues de no de no contarte nada pero yo digo que él ya le debe haber dicho a la muchacha también sí yo me imagino que ya le debe haber contado entonces ya de saber bueno entonces pues mi modo me va a tocar buscar por otra parte para ver si que no no